O sea que usted fue a pescar y le chupó frío. Ajá, me chupó frío en mi canilla. Vamos a la noche. Porque ya no aguantaba el buño. Es peligroso. Es peligroso eso. Sí, chupó frío. Van a tempestad también. Me pega todo. Yo no sabía eso. Ay, no me lo había contado. No, pero cuando ya me lo había contado. O sea que prácticamente se salvó porque si el matón hubiera querido, pum, le pongo a usted también. Sí, a mí me investigaron, aquí vine a mi estudio de público a investigarme. Ajá, yo estoy en el sencillo estado, no conocía ni el trébolito. Ajá, a las 2 del día, pues yo andaba vendiendo mango. ¿Dónde fue? En la nueva, en el trebolito. En la nueva. Ajá. Ay, Dios. En la nueva, en el trebolito. Pero fue el presente de la semana. Como Ramiro me dijo, déjame a mí, aquí es un baño. Le dije yo, se quedó, como le llamó y no contestó. Ajá. Pero fue el que me lo presenté la semana pasada. ¿Listo el día de hoy? O sea que ¿cuántos días no trabajó? Cabal entero. Pero el viernes. No, ahorita sí voy a enteras todo, el lunes. Ajá, la otra no trabajé. Creo que la otra no se trabajó casi porque no había material. Y ya cayó el agua temprano en las 2 de la abuela que hay. Pues no estaba yo trabajando. Vamos a pasar entonces a, ¿qué dice si, si sacamos las camitas viejas para meternos nuevas? Ah, también, ¿no? Saquemos el baño. Entonces vamos a hacer el paso, ¿está? Yo pensaba que aquí iba a hacer calor y esta vez. Let's go. Yo poniendo mi camisa ahí. La voy a poner ahí. Próximamente. Sí. 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 Y hay alguien que se orina. Esa es la ruma de la... Que yo diría que no eres el pez. Ajá. Sí. 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 Y ya va. afuera al patio no se mete una culera ay culera vamos a tratar nosotros hay que sacar la otra para ver muy bien por lo mismo y lo que tuve por lo mismo hay que barrer bien hay que barrer bien ahí hay que barrer ahí hay lloviendo todos lados no las dejo cuando las dejo de escova una de las otras hoy le va a tocar que echar su ropita en el baño ay así no se le pone todo jugado no ahí les pongo aguantan ahí los primeros días van chicos ay no me vaya a quedarme solito jajaja no saben solo un pabellón tenemos un pabellón hablaron en mi escuela un tema que hay algo cool que no es peligroso ah es peligroso voy a alzar el colchón disfrazado voy a alzar el colchón disfrazado muy reducido no 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 avisa que hay un hierro te puede conversar con un poco ahorita te lo voy a ayudar pida de ahí hay que pasar la escoba hay que pasar la escoba ya chicos hay que bajar el cuarto si si ya encontró don ya está barriendo bien el área donde va a ir a a a a a a a mira mi amor no se siente tanto calor aquí va no fresco lo que pasa es que está rodeado de sombra de sombra ayuda bastante o sea que está el sol allá le pega la sombra a estas ramas y en la tarde cuando el sol está aquí en la caída le pega la sombra del palo de mango le tapa pues o sea que el puro sol no le pega la lana por eso que está fresco le sirven sus palitos y bueno entonces estamos esperando aquí que están limpiando por allá de cuánto no quisiera ayudar pero ahí se organizaron ellos si y lo bueno que apagaron la música se puede grabar y todo si en verdad gracias a la persona que nos está apoyando oh mire esa cama Mari un catrecito ahí se queda usted don chico a ver si no se cae chidita y 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 quien va a tener su propio cuarto con su propia cama y 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 pero usted está haciendo mal eso porque y y y yo voy a jalar aquí porque yo lo metí mucho jale más para allá que pared que bonito señor eso porque así como se lo estamos entregando a josé así queremos que todo el tiempo usted de repente alguien ahí regala unas cobijas ahí y pues los vamos a traer gracias ya que para cubrir cama para las otras dos no hay no puede vamos con la siguiente esa es la de la chica ya estoy despejado ya ya y y y y y y un consejo que vas a dar mi quiero todo el tiempo tu cama así no vayas a hacer esto vas a venir con un mascador y vas a rayar aquí o vas a rayar aquí se va a mirar feo tu cama entonces así como lo estoy entregando yo voy a venir yo voy a venir y mira a mi pero si me hizo un gran rayón así ahí sí bueno ajá